Muy buenas a todos, estamos en Scrum Mechanic Y hoy nos vamos a hacer ese pedazo de huerto automático en el cual no tengamos que hacer Nada, nada, quiero que plante solo, quiero que ponga el agua solo Quiero que lo recoja solo y que nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada O prácticamente nada, quiero que el agua automático, que no podamos ir de viaje Y el solo esté plantando y recolectando para que todo funcione Así que vamos a ello porque he estado indagando por las redes He buscado el escudriñado, he sacado de los rincones y he limpiado hasta el polvo de alguna casa que no era mía Para poder encontrar la más básica, más sencilla, pero a la vez más automática granja de farmé Así que vamos a ello Bien, el caso, vamos a necesitar estos materiales, concretamente los de la izquierda, ¿vale? Esto de la derecha, olvidaos de momento, un poquito de suministros y cosas que he enganchado aquí de camino Bueno, básicamente con un par de chupones de estos, ¿no? de los succionadores Un interruptor, un pequeño switch, que no hace falta ni actualizar Con Ibelum nos vale Una puerta lógica, pero una solo No hace falta 20 millones y mezclados con esto, con aquello, que hace que se mueva No, no, solo una, no hay más Y un sensor básico y sencillo Luego a su vez tenemos un par de cofres Eso sí, tienen que ser de los cofres tochos, no pueden ser de los simples Un pequeño cañón de agua Un temporizador, que bueno, esto incluso a lo mejor no haría ni falta Pero bueno, lo pondremos igualmente Un rodamiento, el material con el cual lo vayáis a construir Y un poquito de tierra para abonar Y un contenedor de agua Que si esto, yo lo voy a hacer aquí al lado de De nuestro taller mecánico Pero esto os recomiendo que lo hagáis Al lado donde tengáis agua infinita, ¿de acuerdo? Yo no lo hago porque la zona donde estoy es en rampa Y al estar en rampa, pues Bueno, ya veréis por qué no funciona Bueno, el caso es Vamos a ir poniendo unos bloques por aquí Ah, por cierto, bueno, y las herramientas típicas de construcción Que ya tenemos de serie Vamos a ir poniendo esto por aquí Y el rodamiento Bien, vamos a hacer una pequeña base Que nuestra base va a ser básicamente un pilar ¿Vale? Vamos a hacer así un pilar, por ejemplo, de esta altura ¿Vale? No hace falta ni que sea más Luego tenemos que ponerle el switch encima Para ponerle switch encima De esta manera, ¿vale? La única opción es ponerle bloques detrás Si no le pones bloques detrás Siempre se te pondrá en horizontal Y nosotros lo queremos en vertical Así Así que yo voy a poner un bloque más aquí encima Y voy a quitar esta pared de atrás Ya tendríamos lo que es la base entera Vamos a poneros un pequeño ascensor Eso es Para ir pudiendo subir para arriba un poquito Bueno, pues básicamente aquí le vamos a poner un rodamiento Que va a permitir que esto gire Le vamos a poner... Realmente con uno valdría Pero bueno, le vamos a subir dos más ¿Vale? Quedaría de esta manera Un palitro que largo ahí a tope Y a su vez, pues ya vamos a girar hacia un lado Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Cinco bloques Tampoco más Pues esto podéis hacerlo lo largo que queráis ¿Vale? Yo, pues yo que sé Cinco bloques ¿Por qué no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco y cinco No sé Podría haber sido seis Podría haber sido cuatro Podría haber sido doscientos Pero me ha parecido así Bien Pues básicamente juntamos el switch Con el rodamiento Esto no es una cosa que ya no hayamos hecho Y ya sabéis que si esto lo giráis ¿Vale? Para que veáis como va a ser el funcionamiento de esto Bien Ok Lo paro No, no gires para otro lado Quiero que pares Eso es Vale Ya está Vale Dices Ok ¿Y el interruptor para qué es? Bueno, pues el interruptor básicamente es Para hacer que esto funcione Lo ponemos aquí encima Y juntamos El interruptor Con el switch ¿Vale? Y así de esta manera Vamos a hacer que cuando nosotros encendamos Esto funcione Siempre y cuando configuremos esto ¿Vale? Bueno, pues ahora necesitamos los dos baúles Y cada baúl va a estar en un lado Vale Es importante El baúl tiene que estar colocado A ver si el sol no me ciega Así Con el agujero hacia abajo ¿Por qué? Porque ahora le vamos a poner Una succionadora de estas ¿Vale? Así De esta manera Y aquí vamos a hacer exactamente Lo mismo Vamos a ponerlo Con el otro Eh Yep Aquí Para abajo Ahí estamos Esa es la buena Esa es Bueno, pues ya tenemos la mitad hecho Que fácil Que sencillo, ¿no? Sí Ya está Es La base es simple Ya estaría Esto ahora empezaría a dar vueltas Y lo que queremos es que Claro, que plante Y a lo vez que Que bueno, que plante Y que nos Y que nos recoja Y que nos riegue, ¿no? Bueno, pues básicamente Yo ahora Lo que puedo hacer es Por ejemplo Vamos a ponerle otro primero Vale Esta sería la parte más complicada Yo cuando esto haga que gire Vale Va a girar En esta dirección O sea Esto Hacia adelante Bien Ok 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 Vale Esto para qué nos sirve Para saber Dónde poner Lo que viene a continuación Que viene A ser La puerta lógica El sensor Y el temporizador Bueno, vamos a poner El temporizador Como una Media altura Más o menos Vamos a poner La puerta lógica Debajo Esto De igual como lo pongáis Así Por ejemplo ¿Vale? Y luego Justo abajo del todo Vamos a poner Lo que es El sensor Vale Si os es difícil Ponerlo Podéis poner Una pared Así Y de esta manera Podemos poner Por ejemplo El sensor Vale Lo importante del sensor Es donde quede A ver si soy capaz Ah Ahí Vale Lo importante es esto Esto es realmente el sensor ¿Vale? Esto es como una luz Pero el sensor realmente es este Así que nosotros Si soy capaz de salirme De aquí abajo Lo ponemos así Quitamos esta pared ¿Vale? Para que quede mirando Hacia adelante Bien ¿Cómo conectamos todo esto? Bueno pues todo esto Se conecta una vez Pongamos El cañón de agua ¿Vale? Porque esto Va a hacer que Por ejemplo Este Le ponemos hacia arriba Y lo que va a hacer es Recoger Ya está Sin más Este lo vamos a conectar Al enchufe Para que funcione Y entonces cuando le pongamos Veis que va Ya automáticamente Va a estar enchufando Hacia arriba Todo lo que haya debajo Lo va a chupar Y cuando la planta crezca Va a hacer Y va a ir para arriba Y se va a guardar En este contenedor de aquí Esa parte es muy sencilla ¿Vale? Conectamos la chupona esta Con el succionador Con el interruptor Y ya funciona Este mecanismo Ya estaría listo Ok Sin más Y ahora vamos con todo esto Que hemos puesto aquí ¿Para qué? Bueno pues Aquí básicamente Vamos a poner Lo que sean las semillas Que queremos que planteen el suelo Pero Pero Para ello Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a juntar Bueno la puerta lógica esta He intentado buscar El que me especificara Que significa cada cosa No lo he encontrado ¿Vale? Nosotros lo vamos a poner en NAN Si no recuerdo mal ¿Vale? Porque he estado haciendo muchas pruebas Creo que era en NAN Espero no equivocarme Y lo que vamos a juntar Es la puerta lógica Con el sensor Y La puerta lógica Con el Lo que va a ir plantando ¿Vale? Y esto básicamente Lo que va a hacer Es que cuando el sensor Vea que no hay nada Va a detectar algo Y cuando no lo detecte nada más Más adelante Porque esto va a estar dando vueltas Pum Va a soltar la planta ¿Vale? Como veis Las conexiones son Super fáciles Esto Al interruptor El rodamiento Al switch Que esto es como lo que hemos hecho Los coches y demás Y aquí es básicamente De abajo arriba Que es a la puerta lógica Y de la puerta lógica Al El Al No sé como llamar nunca Esta cosa Al succionador este ¿Vale? Y dirás Entonces el temporizador Este Bueno pues el temporizador Va a ir Junto con Esto Que esto lo podemos poner Lo pongo aquí detrás ¿Vale? Para que suelte el agua aquí Pum Y ya está Esto Debería ir conectado A lo que viene a ser Un cacharro de estos De agua ¿Vale? Que si lo tenéis en la playa Lo que hará es tener Pues agua infinita ¿Vale? Yo como no tengo Agua infinita aquí al lado Porque me he buscado Un sitio plano Donde ponerlo Importante lo del sitio plano Pues yo que sé Por ejemplo Pues lo pongo aquí Que de vueltas ¿Vale? Y esto nos va a permitir Conectarlo A esto ¿Ok? Vale Pues esto lo llenamos de agua Y listo Bien Para que podéis conectar Muy importante ¿Vale? Esto es un pequeño tip Para que podéis conectar La bomba de agua Con el depósito de agua Tienen que estar conectados Por una hilera De lo que sea ¿Vale? Pero el caso es que Donde esté esto conectado Tiene que estar todo Todo continuo Hasta llegar a la bomba ¿Vale? Si yo pusiera la bomba Por ejemplo aquí No me va a dejar conectarla ¿Veis? No me deja conectarlo Porque no está junto Es una pequeña peculiaridad Que tiene esto Pero que Bueno pues Es lo que hay ¿Vale? No hay otra manera De hacerlo Así que ¿Veis? Ahora ya está conectado Va todo en línea Se junta todo con algo Y por eso funciona Esto es así Vale Vamos a meter agua Y vamos a Una vez que está Esto conectado Lo vamos a conectar Al temporizador Lo conecto al temporizador Y le vamos a poner Un segundo Y medio ¿Ok? Esto es lo que Vic hizo aquel tipo Y básicamente es Detecta Y como esto va a estar En movimiento Una vez que lo detecte Y va a ir avanzando Pues con un segundo y medio Luego va a soltar el agua Que le caerá encima Bien Ahora llega Porque esto ya está Súper sencillo ¿Veis? Que los conectores Son súper sencillos No se mezclan ninguno Con otro Y es todo bastante Sencillo Práctico Bien Ahora llega La parte más complicada Bien ¿Y la cual es la parte más complicada? Colocar la tierra ¿Vale? Vamos a colocar la tierra Esto es lo más complicado Que os podéis encontrar Bien La tierra tiene que estar conectada Debajo del succionador ¿Vale? Pero que esté Justo en medio Le pase justo en medio Lo que viene a ser El sensor ¿Vale? Vamos a colocar uno aquí Y otro aquí Que sería justo debajo En medio En línea ¿Vale? Y ahora el tema es El siguiente Vamos a ir coordinando Para esto vamos a moverlo Por ejemplo 60 90 grados 90 grados ¿Vale? Esto avanza a 90 grados Como veis Pum 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 Y se va a parar Y voy a colocar La siguiente De tierra Perfecto ¿Vale? ¿Ves? Ahí está mal colocado Porque no está en el medio Este sería Bueno El medio medio No Pero ahí valdría Ahí Bueno Yo ahora me voy a ir poniendo Y colocando todo esto Bien amigos Pues ya está todo configurado Todo hecho Como veis Se está haciendo pruebas Ya está todas las plantitas Bien puestas Me ha quedado en manera ¿Vale? Y algunas esquinas Que se quedan así Como un poco más libres Pero fijaros En un pequeño círculo Todo lo que tenemos plantado Que es increíble Bien El caso es el siguiente Y las modificaciones Son las siguientes Ya todo hecho Todo gestionado Todo bien puesto ¿Vale? El secreto de todo esto Ya sabéis que es El tema del sensor ¿Vale? Que el sensor vaya cogiendo Todas las plantas Para cuando falte una Plante del tirón Bien He dejado la cosa así El switch 90-90-90 ¿Vale? Con el luz puesto Y velocidad lenta No queremos que sea Mucho más rápido Ya sabéis que Se conecta tanto Al interruptor Como Al rodamiento Para que pueda girar Y funcionar Toda la vez Cuando nosotros queramos El succionador De la izquierda O... Si El succionador De la izquierda Le tenemos enchufado Simplemente Al interruptor Para que Cuando la planta crezca ¡Pum! Lo chupe Lo guarde Y se queda aquí dentro Guardado Tanto la fruta Como la semilla Luego la semilla Simplemente es Cogerla de aquí Y plantarla aquí Y ya estaría ¿Vale? Bien Por esta otra parte Tenemos que El cañón de agua Está enganchado A la fuente de agua Ya os he dicho Que si lo tenéis cerca De una playa O de un agua infinita No tenéis Ni que rellenar esto ¿Vale? Yo he querido hacerlo aquí Porque todavía no he buscado Un sitio De trasladarme Bien La parte Un poquito más compleja Ya sabéis que bueno Poniendo los cofres Con el otro surtidor Básicamente hemos puesto Un sensor Casi a ras de suelo ¿Vale? Para que detecte bien Todo tipo de semillas Por eso lo he bajado Casi a ras de suelo Entonces tenemos La puerta lógica Que hay que ponerlo en NAN Dirás ¿Por qué? Pues no he encontrado Explicación Como ya os he dicho antes Con lo cual No sé lo que significa Cada uno He estado probando Y con NAN funciona Con lo cual NAN me parece perfecto Y luego un temporizador De un segundo Que el temporizador Va a estar enganchado A la puerta lógica Para que Cuando el sensor Lo active La puerta lógica A su vez Le de un delay De un segundo Y pum Es el tiempo justo Y necesario Para cuando pase Por la planta La riegue Ya que lo detecta aquí Y un segundo más tarde Riega Que es cuando está Encima de la planta Bien Este surtidor Está enchufado A la puerta lógica Y ya estaría O sea Como veis Es sencillo O sea Es una cosa con cada Y ya está Como veis El dibujo Es simple Fácil No tiene mayor complicación ¿Vale? Enchufáis este con este Este con este Este con este Y de la puerta lógica Con este Y ya estaría ¿Vale? Muy fácil Muy sencillo Con muy pocas piezas Entonces yo ahora Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Si yo por ejemplo Rompiese esta planta El detector No detecta nada Bueno En la siguiente vuelta No os preocupéis Ahora como lo acabo De enchufar Ahora no va a detectar nada Y la va a plantar Salvo que me deje mal Y no lo haga Pero debería de hacerlo Porque lo he estado probando Y funciona ¿Vale? De hecho Perdón Que esto lo he cambiado Tiene que estar hacia abajo ¿Vale? Deja de detectar ¡Pum! Y planta Esto al toquetear ahora Lo he cambiado ¿Vale? Y como veis La tiene aquí Eh... Vamos a cambiarlo Un segundo 100 175 175 ¿Por qué? Porque no me ha mojado esto Entonces no sé si es que Ha pasado demasiado rápido A ver Bueno Ahora no lo va a mojar Porque Vamos a hacer de nuevo la prueba ¿Por qué? Porque quiero que esto salga bien Entonces Ha mojado demasiado rápido Y ha mojado esta En vez de esta Bueno Pues esperemos A ver si ahora lo moja bien Y como veis Las plantas ya van creciendo Poco a poco Así que darle caña ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esta es la tuya! ¡Tú puedes! ¡Plántamelo! ¡Riegamelo! ¡Ahora sí! Pues oye No Pues ahora no Me deja mal Vamos a ponerle un segundo y medio Entonces A ver si el tío que puso un segundo y medio Tenía razón Bueno ¿Te queda más semillas? ¡Sí! ¡Volvemos a intentarlo amigos! ¡Esta sí! ¡Esta es la definitiva! ¡Ahora sí que sí! ¡Y ahora es cuando lo plantas! ¡Y ahora es cuando lo riegas! ¡Y sí! ¡Funciona amigos! ¡Ah! ¡Qué gusto me he quedado! Por un momento estaba sufriendo ¿eh? Ya me estaban entrando sudores y todo ¡Pero no! ¡Aquí lo tenemos! ¡Riego automático! ¿Cuesta lo suyo? Sí Cuesta lo suyo Esto no es fácil muchachos No es ciencia exacta A mí me ha tocado mucho ensayo error Y perder muchas semillas Créeme Muchas semillas Bueno Ahora lo que voy a hacer tranquilamente es esperar ¿Vale? Voy a esperar un par de días a que crezca Y cuando crezca Pues No sé Me voy a quedar aquí en plan AFK ¿Sabéis? Tomándome un tomatito Tranquilamente Y cuando crezca Pues Venga Que lo Lo absorba Que lo mismo son un par de días de juego ¿Sabes? Y Y Y nada Pues ¡Hala! Voy a quitar esto porque se vea así mejor Pues con un poco de suerte Espero que se haga de día Cuando lo absorba Y Y ya estaría ¿Vale? ¡Mira amigos! Eh He visto un comentario en el cual me preguntáis Que para craftearle el asiento Ya sabéis que Hay que suscribirse Y darle like a los vídeos Sobre todo suscribirse Porque siempre contesto a lo mejor a cosas Cuando no lo esperáis Bien Me ha preguntado Que es que se estaba volviendo loco Para Eh Hacer un asiento Y que había algo que no sabía que encontrar Que era Entonces he estado mirando Porque claro Yo le he dicho Si no me dices el material que es No sé cómo poder ayudarte ¿No? No te puedo decir cuál es Y estoy viendo el asiento Y yo creo que lo que no encuentra Es esto de aquí ¿Vale? De todas maneras Voy a hacer un pequeño resumen Básicamente Estas cajitas Se cogen O matando robots O cogiendo cajas De esas De esos baúles que hay por el suelo Repartidos por el mundo Estos chips Ya sabéis que se recogen exactamente Por esos baúles O también matando robots Sobre todo de los pequeños De los que tiene la luz eléctrica Esto es hierro ¿Vale? Que ya sabéis Que se puede fundir En distintos partes Y sitios ¿Vale? Si os vais a bloques Pues os dais aquí Y es con los robots Básicamente Que lo conseguís O Con los Miles de vídeos Que hemos hecho aquí Ya cogiendo hierro Y demás Bien Y la otra parte Me complica un poco la vida Ahí con esa explicación Pero bueno Lo entendéis Yo creo que es esta parte de aquí Que no sabe lo que es Bien Esto es algodón Y es una planta Que se consigue Sobre todo en zona de montaña Así que Date un pirulo por ahí Busco unas plantas blancas Y la encontrarás Y eso Eso ya os enseñaré Que es Es una cosa muy divertida Que descubrí el otro día Y me gustó bastante Vale Pues yo voy a seguir aquí A FK De mientras Así que Nada Creo que era Moisés El que me lo preguntó Bueno pues Moisés Ahí tienes la explicación Unas flores blancas Que se encuentran En la montaña Bien Pues básicamente Voy a seguir aquí Un rato más A FK Se ha hecho de día Espero que crezca Un poco esto Voy a quedar así Más cerquita ¿No? Mirándolo bien Como da vuelta así Que a Russell Y a Robert Ojo Ojo Vamos a ello Vamos a ello Ha crecido Llega Absorbe Para adentro Se lo lleva Si Y lo guarda ¿Veis? Y nosotros solo tendríamos Que cogerlo de aquí Y ponerlo aquí Y ya estaría Bien amigos Pues esto ya funciona Perfectamente Está todo coordinado Ya absorbe Planta Cría Cultiva Le hace de todo Un poco Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Increíble Riega todo Va perfecto Es una cosa increíble Es una maravilla Y esto va absorbiendo Y como veis Va cogiendo Tanto unas cosas Como otras Y cuando esté más lleno Pues simplemente Le ponéis aquí Si queréis cambiarle de planta Pues llenéis aquí De la planta que queráis Y una vez que tengáis Un montón de semillas Esto ya irá haciendo Un ciclo automático Incluso se puede juntar Este cofre Con este Con los tubos Y cuando se llene Uno pasará al otro Y puede ser una auténtica Locura Super automática Pero bueno Eso ya Pasará con tiempo Bueno pues espero Que os haya gustado Esta super granja automática Yo creo que es lo más simple La más sencilla Que podéis encontrar En el mercado actualmente Y como no os cobro por ello Pues os va a salir Increíble Espero que os haya gustado Le deis un gran like Y el que no esté suscrito Que se suscriba Porque se va a poner Ingenierías automáticas Fáciles Simples y sencillas Como la que viene a ser esta Espero que os haya gustado Y en el próximo más Y recordad que en cualquier capítulo En cualquier momento Puedo responder A pequeños comentarios Que me dejáis Por ahí en la caja En la caja de comentarios No donde lo vais a dejar Si no No en un puesto blog De notas Que no puedo leerlo Pero que os haya gustado Y en el próximo más Y ya me voy Que me enrollo mucho Adiós No en un puesto de la caja No en un puesto de la caja No en un puesto de la caja No en un puesto de la caja